Buenas tardes, este es un abrazo fuerte, ¿cómo te pasa? Hola, Silvano, buenas tardes, 5-9, acá, en principado de estudios, un abrazo. Ok, un abrazo fuerte para ti, ok, seguro, gracias, ya te haces el rey, muy, muy contento de escucharlo a mi, ya te haces el rey, un abrazo fuerte, te haces el rey, un abrazo fuerte, eres tú de Brasil. Que Dios te bendiga, 7-3.